A la mañana con un minuto, estamos muy contentos de recibir acá en Telediario al amanecer a buenos amigos que nos vienen a invitar a un gran evento. Queremos que toda Guatemala asista este próximo 19 de febrero a la Expo Convención Héroes y Villanos que va a estar increíble. Tenemos por acá los amigos que ya están compartiendo con nosotros y queremos pues que nos inviten a todos y que nos cuenten un poco más de esta convención. Bienvenido a Martos, cuéntenos un poquito de cómo va a estar. Bueno, la convención va a ser, como dijo, el 19 de febrero en el Parque de la Industria. Vamos a tener invitados internacionales, cosplayers, vamos a tener también exhibiciones, concursos, juegos. Va a ser un evento familiar muy bonito y esperamos que asistan el 19 de febrero en el Parque de la Industria. Estas convenciones son geniales porque para toda la gente que disfrutamos, por ejemplo, de series de televisión, de caricaturas, de anime, videojuegos, ya sea para PC o para PlayStation, todo se reúne en este tipo de convenciones, ¿no es así? Así es, vamos a tener todo tipo de torneos, de videojuegos, de los juegos para móvil como Clash Royale que está muy popular ahorita. Vamos a tener comida, bastante comida. Y la invitada internacional que es Ana Lobo, que ha hecho voces como en Nuiasha, en Caballeros del Zodiaco, en Yu-Gi-Oh. Va a estar muy bueno. Ana Lobo la que va a estar entonces como invitada internacional. Ana Lobo va a estar como invitada internacional. Gente que hace doblaje y que lo hace genial. Muchas personas también acá en Guatemala que están interesadas en el doblaje pueden ir y aprender un poco más de esto. Además, algo que es ya particular de las convenciones son los cosplays. Por acá vemos a algunos. Bienvenidos a ustedes. También si nos pueden contar un poco de su cosplay. Muchas gracias. En este caso yo llevo el cosplay de Evil Ryu de Street Fighter. Es uno de los personajes más populares ahorita sobre los videojuegos de pelea. Ok. Y también puedes hacer un poco de artes marciales ahí para nosotros, ¿verdad? También, también. A ver, vamos a tener el micrófono para ver. Excelente, muy bien. Recuerden que es parte de lo que se presenta también en esta convención. A ver, tú también cuéntanos un poquito de tu cosplay. Bienvenida. Bueno, buenos días. Yo vengo de Cami con el traje alternativo de Street Fighter V. Igual que mi compañero aquí. Pues es de los videojuegos más populares de pelea. Principalmente. Y es de los últimos que han salido. A ver, ¿qué consejo le darías tú para las personas que tal vez están viendo y dirían, bueno, ¿cómo puedo empezar mi cosplay? ¿Qué puedo hacer yo para participar? ¿Cómo les podrías decir? Principalmente, pues más que todo, que busquen un personaje al que les guste. Porque es mejor hacerlo, por ejemplo, con un personaje que a uno le guste y no por uno que uno dice, ah, no sé cuál es, pero porque me lo dijeron lo voy a hacer. Sino que principalmente porque a uno le llame la atención el personaje, a uno le guste. Aunque sea, a uno no sepa qué personaje es, pues investigar un poquito, ¿verdad? ¿En ese caso tú te identificas con este personaje de Street Fighter? De hecho, sí, me identifico bastante. Porque tiene un toque femenino, pero a la vez sabe artes marciales, es así, tiene ese característico bien fuerte. Ya, es femenina, pero es ruda, la verdad. Sí. Bueno, también nos acompaña por acá. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Víctor Arriaza, vengo hoy con mi cosplay de Jason Voorhees de Viernes 13 y, pues, me gustan mucho las películas de terror y un amigo que se llama Jairo de la Rosa me ha ayudado con este cosplay y, pues, me gusta mucho cómo quedó. Genial cosplay, por cierto. Ah, salimos con él que es Freddy y andamos haciendo el cosplay de Jason vs Freddy en esta convención, así vamos a andar por si quieren llegar a tomarse fotos con nosotros. Ahí para sacar en las redes sociales, ahí vamos a estar para... Buenísimo, de verdad. De verdad que todas las personas que puedan asistir a esta convención, podemos garantizar que se la van a pasar genial. A ver, aparte de él, les queremos contar que ellos amablemente nos han traído invitaciones, así que si usted, de verdad, quiere ir, tenemos boletos, tiene que estar ahí en el Facebook de Telediario para ganárselo atento a nuestras redes sociales para que se ganen más boletos. Cuéntanos ahora los horarios, precio, ¿hay parqueo, seguridad, todo esto? El parque de la industria cuenta con parqueo, cuesta 25 el parqueo durante todo el día, el precio por la entrada es de 35 quetzales, será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todo en el transcurso del día van a haber torneos, van a haber los videojuegos, exposiciones, entonces pueden llegar a cualquier hora para que ahí va a estar siempre todo. También vamos a tener un espacio de realidad virtual, te sientas en una silla y ahí te ponen unos lentes y sientes como que estás en los juegos. Está increíble, de verdad, hay muchas atracciones, de verdad, para que lo vayan a compartir en familia, sobre todo, a disfrutarlo. Así que ahí lo tenemos, de verdad, gracias por acompañarnos a los amigos de la Expo Convención Héroes y Villanos, ya lo escucharon 19 de febrero en el Salón 2 del Parque de la Industria. Bueno, ya para despedirnos, a ver si entre los dos hacen ahí una, como que se está presentando su cosplay. A ver, pues, nos vamos a ver a ellos entonces cómo se presentan. ¡Bien! ¡Excelente! Y también ver algo de Jason que nos piden por ahí, por favor. No se lo pierdan, Expo Convención Héroes y Villanos. Sí, le arrancó la mano y ahora los apuñala con la mano de Freddy. Está increíble, de verdad. Y además nuestro amigo acá que nos trae a un Pikachu, ¿verdad? Vamos un poco para allá. Bueno, entonces ahí está la invitación para todos ustedes para que nos acompañen este próximo 19 de febrero. Ya lo saben, ingresen a las redes sociales de Telediario Al Amanecer para que se ganen boletos que ustedes nos han traído, ¿verdad? ¿Por allá nos vamos a ver? Claro que sí, ahí los esperamos a todos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, el día regresamos con más de Telediario Al Amanecer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!